Lo llevo a otro tema, en este caso del estacionamiento medido. ¿Cómo ha arrancado? Por lo menos si tiene algún dato de cómo ha arrancado este nuevo sistema aquí en la Ciudad de Anfón, en realidad se ha ampliado el sistema. Exacto, el día 4 de enero nosotros comenzamos a cobrar estacionamiento en las tres cuadras de la Plaza Sarmiento. Creo que los buenos resultados que dio ese sistema lo hemos utilizado para ampliar en seis cuadras más, esto es desde el Banco Córdoba hasta la calle Domingo Cabrera, desde el Banco Nación hasta la calle Domingo Cabrera y desde la calle San Martín entre 9 de julio y 25 de mayo y la calle Belgrano entre 25 de mayo y Buenos Aires. Sumado también a la terminal de ómnibus. Sumado a la terminal de ómnibus que ahora por una cuestión de que no hemos colocado la cartelería vamos a esperar un par de días más pero también se va a sumar el estacionamiento del predio de la terminal. Bueno, el objetivo es claro, es seguir con un plan progresivo por parte del municipio en el ordenamiento del tránsito que en horarios picos durante la mañana y en algunos horarios de la media tarde en la tarde noche se ve profundamente saturado en el casco céntrico. Faltan algunas cuadras de agregar pero ya ayer por haber sido el primer día me comuniqué esta mañana con el jefe de inspectores, no hubo mayores inconvenientes. Sí, quizás algunas personas que no sabían que se estaban cobrando estacionamientos pero a pedido también de los comercios de la zona es que les damos un poco más de margen de tolerancia a los vehículos que ingresan y salen. La idea no es que los vehículos no estacionen sino que la idea es que los vehículos estacionen y estén el tiempo que realmente necesitan estar para que de esa manera otros usuarios también puedan ocupar esos estacionamientos. No es un fin recaudatorio el maestro porque la verdad que en lo que va desde el 4 de enero hasta el 23 de septiembre que me mandaron el informe de la Secretaría de Economía ha sido un poquito menos de 100 mil pesos lo que se recaudó. Cuando tenemos una carga salarial de más de 3 mil dólares de pesos mensuales esto para que quede claro, no es una cuestión recaudatoria para la municipalidad es una cuestión de ordenamiento, de desmotivar a la persona que circule por el centro a que haga dormir los vehículos ahí. En muchos casos nos encontramos con que personas que tienen más de un vehículo de su propiedad y hasta 3 vehículos te los meten en una misma cuadra durante todo el día están trabajando todo el día y esos espacios están ocupados cuando son necesarios para que sean utilizados por otras personas. Como dije al principio, vamos ahora, hay que entrar en un proceso en que la gente se tiene que acostumbrar que en estas 6 cuadras que hemos agregado el estacionamiento va a tener un costo y después en otras cuadras que todavía son, vamos a decir, críticas en este sentido van a ser agregadas en un periodo de tiempo más para que de esta manera intentemos seguir ordenando. Digo, no tiene que quedar únicamente en medir el estacionamiento porque si no estaremos tomando una medida que nos va a hacer quedar rengos en este sentido pero en estas últimas dos semanas también se han intensificado los controles vehiculares hubo muchos secuestros de motos por personas que fundamentalmente circulan sin casco digo, tenemos que ordenar las motos y los vehículos, el estacionamiento controlar que los comercios también respeten los que son los horarios de carga y de descarga en alguna situación... Es una tarea entre todos Y es una tarea entre todos y eso es lo que también les he pedido a algunos comerciantes que hagan respetar estas cuestiones de los horarios de carga y de descarga con sus mismos proveedores porque no puede ser que el centro ingrese en camiones de gran porte en horarios en los que tenemos mucha circulación para la carga y la descarga tenemos un horario que es el que hay que respetar de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana y desde las 13 horas hasta las 17 horas entonces tratemos de que esos comercios que en esos horarios recién hagan su reabastecimiento cuando el vehículo es que los va a reabastecer es de gran porte porque si no, por estar legítimamente trabajando estamos ocasionándole un perjuicio a lo que es el general de la gente las calles son las que están, no se van a poder hacer más anchas entonces de esta manera tenemos que tratar de hacer que convivamos un poco mejor entre todos las calles son 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 las